Hola que tal amigos de Youtube, continuamos con esta pelea entre príncipes en el capítulo anterior, nos quedamos ambos guerreros elevaron sus energías, logran tener varias transformaciones, vamos a ver que pasará. Te destruiré con mi ataque más poderoso. ¿Qué tonto piensa en lanzarme un resplandor final? Eso es fácil, yo también haré un. Te dije que no podrías detener mi super ataque, parece que lo eliminé por completo eso te pasa por hacerte el gracioso. Que pero como es eso posible se supone que lo eliminé no lo entiendo. Maldita sea, eso fue demasiado fácil y yo pensé que moriría en el intento. Te haré pedazos insecto. Maldición yo no puedo perder, te eliminaré. Desaparece. Yo soy el príncipe de los Saiyajines no pienso perder ese es mi orgullo. Y para el toque final lo mataré. Yo soy el príncipe de los Saiyajines no me importa. Este es todo mi poder impostor, que como es posible rompió sus límites. No, esto no me puede estar pasando. Estúpido. me las pagarás muy caro no te dejaré con vida y bueno espero les guste este vídeo ya que tarde mucho en hacerlo pero bueno no olviden darle like escriban un comentario para saludarlos en mi próximo vídeo sin más que decir soy Ray Black Goku hasta la próxima